Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Gunfer Guneyn fue una directora que durante muchos años estuvo al tanto del pulso del mundo de las revistas. Siempre lograba ir un paso por delante para anunciar las últimas novedades explosivas. El contrato que yacía sobre la mesa donde estaba sentado contenía un hecho que sacudiría al mundo de las revistas. Este era un documento que mostraba que Ander Zell y Kerem Bursin declararon oficialmente sus sentimientos el uno por el otro. Al examinar los detalles del documento, Gunfer supo que esta relación llegaría como una bomba a la agenda de la revista. Después de examinar detenidamente el contrato, Gunfer movilizó a su equipo para confirmar la noticia. Como resultado de la investigación, confirmaron que el documento era real y que la relación de Ander y Kerem ahora era oficial. Completaron todos sus preparativos para publicar la noticia. Al día siguiente, cubrieron la noticia que sacudiría al mundo de las revistas. Bajo el título anunciada oficialmente la relación de Ander Zell y Kerem Bursin. Aquí están los detalles. Se compartieron con los lectores los detalles del contrato y las declaraciones oficiales de la pareja. La noticia rápidamente obtuvo una amplia cobertura en las redes sociales y sitios de noticias. Los fanáticos de Ander y Kerem celebraron con alegría la noticia y compartieron la felicidad de la pareja. Gunfer Guneyn mostró una vez más su influencia en el mundo de las revistas al anunciar esta gran noticia. El hecho de que la relación entre Ander Zell y Kerem Bursin estuviera ahora a la vista de todos ocuparía la agenda de la revista durante mucho tiempo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.